gracias por continuar con nosotros ahora pasemos con el coach de vida y salud jason rosel que nos tiene pues una buena manera de hacer abdominales sin tener que acostarnos en el piso veamos hoy vamos a trabajar los diamantes abdominales este ejercicio trabaja específicamente los oblicuos fenomenalmente a la mano izquierda puede seguirme a mí haciendo la versión acelerada o si no a la mano derecha puedes hacer la versión modificada el truco aquí es hacer 20 repeticiones en cada lado por 20 segundos dale duro que esto quema grasa y te ayuda a tonificar fenomenalmente si quieres más de estos ejercicios visita mi página web para ver todos mis dvds pues ahí los tienes espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana esto te lo prometo funciona si quieres más tips para adelgazar tonificar visita mi página web jason rosel puntocom recibe mi ebook gratis para perder el peso y sígueme en las redes sociales hasta la próxima quipe caliente baby muchísimas gracias jason por este tipo y usted en casita si quiere una rutina más completa pues puede visitar telemundoarizona.com bajo la sección de acceso total o también las redes sociales de jason